Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los verbos del cuerpo. Vamos a ver algunas palabras y también ejemplos en oraciones. El primero es aplaudir. Oraciones, después de la última escena, los espectadores aplaudieron por tres minutos a los actores. Al terminar el discurso, miles aplaudieron efusivamente. Arrodillarse. Es esta acción que hace el chico. Para proponerle casamiento, se arrodilló y sacó un anillo de su bolsillo. El fotógrafo se arrodilló para obtener una mejor toma. Bostezar. Es esta acción de aquí abajo. Cuando estoy cansada, bostezo todo el tiempo. El discurso fue tan largo que todos empezaron a bostezar. Chiflar. La tribuna chifló cuando vieron al referí. No puedo chiflar bien. Mi amiga chifló para llamar al taxi. Enfocarse. Enfocarse es esta imagen de aquí. Pablo se enfoca mucho en su negocio. Quiere que sea un éxito. Siempre hay que enfocarse en lo que realmente importa. Cuando era más joven, me enfoqué mucho en mi trabajo. Eructar. Es esta imagen de aquí. No es tanto lo que hace con su mano, pero más bien el sonido que emite. En algunos países es costumbre eruptar después de una comida como señal de estar satisfecho. Jaime eruptó después de la cena y su mamá le llamó la atención. Estirarse. O estirar. En este caso estirarse porque lo hace uno mismo. Antes y después de hacer ejercicio, es recomendable estirar brazos y piernas. Luego de estar sentado por muchas horas, me gusta estirarme. Girar. Es esta imagen de aquí. Cuando dije su nombre, giró hacia mí y se puso colorado. En yoga giramos la cabeza para un lado y para el otro. Gritar. Tuvimos que gritar porque la música estaba muy alta y no podíamos escuchar. Cuando vieron al cantante en el escenario, las fanáticas comenzaron a gritar muy fuerte. Masticar. Es esta acción de aquí abajo. Mastica bien la carne que está un poco dura. Me gusta masticar chicle o goma de mascar. Es muy importante masticar bien los alimentos. Pestañear o parpadear. Y es este movimiento del ojo. Cuando el oculista me puso las gotitas, me dijo que pestañeara. Justo parpadeé cuando sacaron la foto y salí con los ojos cerrados. El flash de la cámara fue tan fuerte que me hizo parpadear mucho. Rascarse. Es esta acción de aquí. Deja de rascarte que tienes muy rojo. Me ha picado un mosquito y me pica mucho. Una vez que te ponga la crema, no puedes rascarte. Respirar. Es lo que hacemos todos los días. En yoga, respiramos lento y nos estiramos. Cuando estoy estresado, respiro profundo y trato de relajarme. Durante el incendio, los bomberos respiraron el humo y fueron al hospital. Pizar. Pisé una cáscara de banana y me caí en la calle. Ten cuidado, me has pisado seis veces desde que empezamos a bailar. Pisa con cuidado, el piso está resbaladizo. Silbar. Es esta acción de aquí abajo. A veces me gusta silbar canciones cuando camino. Mi perro reconoce mi silbido y cuando silbo, viene corriendo rápido hacia mí. Silbido sería el sustantivo de silbar. Sonarse los dedos o los nudillos. La primera imagen son los dedos, la segunda los nudillos. Muchas personas dicen que es malo sonarse los dedos. Algunos pianistas se suenan los nudillos antes de tocar el piano. Suspirar. Luego de terminar su trabajo, suspiró. Cuando escuchó que debía trabajar más horas, suspiró profundamente. Susurrar. Me susurró un secreto al oído. Las alumnas susurraban en clase mientras hacían la tarea. Tararear. Es esta acción que hacemos aquí. Es el sonido que emitimos. No sé la letra de la canción, pero la puedo tararear para que me digas cómo se llama y quién es el autor. Me gusta tararear mientras cocino. Bueno, muchas gracias por haber visto este video y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.